Este es un 2011 Chevrolet Volt. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, reconocimiento de voz, Chevrolet MyLink, radio del satélite XM, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, controles en volante, un espejo retrovisor electrocromático, un sistema de audio con seis bocinas, una bolsa de aire del lado pasajero, neumáticos de alto rendimiento, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 23,000 millas. Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo.